Las minas de Chirconautla Las minas de Chirconautla Las minas de Chirconautla Huele a nolero Como te están quemando algo De hecho huele a la batería Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que subir algo pequeñito ahí Ahí está Lo tengo aquí ¿Oíste? Ahí, ahí, ahí ¿Quién eres? Arriba Ahí Vamos, continuemos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Uh! 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 Aquí está saliendo humo, mira Aquí está No se puede entrar ahí, ¿verdad? No 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te hace? ¿Ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy como los animales están inquietos ¡Gracias! 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 ¿Ya viste? ¡Gracias! ¡Puede que no podríamos pasar! ¡Gracias! Como una nopalera, ¿no? El humo salía de ahí y ahorita se ve más humo Mira, algo pasó aquí ¡Gracias! Lo conseguen correr atrás de mí ¿De quién? Ese pan sí que es mentira, pero... No... ¿Ya viste? Se ve exactamente la silueta del paso Ajá ¡Gracias! ¡Vamos! Acá pasó el género Hay alguien aquí que quiera comunicarse... Hay alguien aquí que quiera comunicarse... ¿Puede lo que querías? ¡Gracias! Esto es lapieza ¡Gracias! Mira! Si es que es demasiado lejos! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Abajo Esa es la hierba, pero algo había ahí Una sombra Vamos No, no, no. No, no, no. ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahí? Sí Mira Espérame Espérame Espera, aquí hay algo, ¡hoy! Sí ¡Hoy! Sí ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ahí ¡Hoy! Vamos. 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 ¿Eso no estaba ahí o sí? Vamos. Vamos. Bien. y allá y un grito verdad? si un grito construiram 3 5 3 5 5 5 ¡Vamos! ¡Figamos! ¡Vamos! 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 ¡Hay que tomar! ¡Vamos! ¡Vamos! Más para allá, ahí, ahí, abajo Algo por ahí Voy Más para aquí Más para allá 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ iyi! ¡Suscríbete! Es son las pistas, no? Es una pistas, no? como pudieron ver amigos venimos a buscar ese fenómeno espero que esta noche nos acompañen que lo capten a través de sus audífonos y de sus aparatos pues realmente lo que vivimos aquí ruidos extraños tejidos, voces espero que también ustedes lo capten denle su like suscríbanse y dejen su comentario y no dejen de apoyar a la máscara fantasmada hasta la próxima